Honco Yo no tengo problema con mi bassini Lo bailo, lo brinco donde quiera Yo no tengo problema con mi bassini Lo bailo, lo brinco donde quiera Lo bailo en La Habana, lo brinco en New York Lo bailo, lo brinco donde quiera Piripicumbi, cumbicumbi, piripicumbi Ha, piripicumbi, cumbicumbi, piripicumbi Ha, I don't have any trouble with my battery Jumping, jumping, jumping anywhere Jumping in La Habana, jumping in New York Jumping, jumping, jumping anywhere I don't have any trouble with my battery Jumping, jumping, jumping anywhere Jumping in La Habana, jumping in New York Jumping, jumping, jumping anywhere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!